¡Pitazo del árbitro! Ya están jugando en Mónaco, Sevilla y Barcelona por la final de la Supercopa de Europa. ¡Pitazo del árbitro! Ya están jugando en Mónaco, Sevilla y Barcelona por la final de la Supercopa de Europa. Aquí viene Renato, aquí se viene el brasileño, buen paso encortado para Luis Fabiano, cara a caras con Víctor Valdés, tiró, tapó el arquero, le queda Renato a gol. ¡Gol! ¡Gol de Sevilla, Madruga, el conjunto andaluz! Apareció Renato Casaca, número 11, minuto 7 de la primera parte, Sevilla 1, Barcelona 0, Renato el autor del gol. El envío que viene al área despeja a Víctor Valdés, el cabellazo, le queda Canuté por arriba a gol. ¡Gol de Sevilla, Canuté, Federico Canuté poniendo el segundo para Sevilla, 45 de la primera parte, Sevilla 2, Barcelona 0, Canuté el autor del gol. Aquí va Márezca, 1, 2, 3, tiró. ¡Gol! ¡Gol del Sevilla campeón de Europa, del Sevilla campeón de la Supercopa del viejo continente, Vincenzo Márezca y el capo infalible desde los 12 pasos, con tiempo cumplido. Sevilla pone el golpe final, el golpe fatal para el Barcelona, le gana 3 a 0, le moja la oreja el Sevilla al Barcelona. Histórico lo del equipo de Juan de Ramos, Sevilla 3, Barcelona 0, partido totalmente liquidado, Vincenzo Márezca, el capo, el autor del gol.